Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Han registrado aquí, no han venido a reportar. Nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación, casos que se han dado en algunas escuelas, nosotros inmediatamente hemos empezado a investigar y andamos trabajando en eso. Más que nada eso es falta de información, que mucha gente desconoce de que puede canalizarlo aquí también y nosotros nos abocamos a la tarea de investigar y canalizar precisamente con alguna dependencia de gobierno que nos puede apoyar para terapias para los niños, para los niños y para los padres de los niños también. Más que nada lo que nos preocupa es la salud del niño, que no se vaya a pasar lo que desgraciadamente pasó la semana pasada del joven que se suicidó. Desconocemos si él haya tenido problemas emocionales anteriormente, si haya sufrido de bullying, pero no queremos que pase también con este tipo de jóvenes que los niños ahorita, que ya van a entrar a la adolescencia, que es una etapa muy difícil para todos los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Si sufrieron de bullying en su infancia, puede traer consecuencias muy graves de su adolescencia y no queremos que pase lo mismo con este niño y con los demás niños también que sufren este tipo de agresión. Bueno, no son agresiones, son juegos, pero son juegos muy peligrosos. Aquí no hay que echarle la culpa nada más a los maestros, decir que los maestros son los responsables. No, también los padres tenemos que poner en nuestra parte, más bien toda la sociedad, tenemos que poner nuestro granito de arena para tratar de disminuir este tipo de problemas que se están dando en las escuelas actualmente. Pues también a las autoridades educativas que estén pendientes ahí de cómo son los niños para que pongan al tanto también a sus papás y que no dejen solo a los maestros también. Que los papás también acuden a las escuelas a preguntar cómo andan los niños en la escuela, si es agresivo o en sus estudios. Pues invitarle a toda la sociedad que si sale de algún caso de bullying que lo reporte inmediatamente y agente a las autoridades educativas que son la SEC o aquí mismo a la Comisión de Total de Derechos Humanos, nosotros nos encargamos también de canalizarlo, darle la atención que se merece y canalizarlo ante la instancia que corresponde también para que se le dé la terapia a los niños, tanto al afectado como a los agresores también. Gracias. 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 Gracias.